Hoy, en este recorrido, veremos cómo se elaboran las galletas Kari en la fábrica. El proceso comienza reuniendo y mezclando los ingredientes en una máquina mezcladora. Luego, se pesa la harina común y se agrega a la batidora para obtener una masa suave y elástica. Aquí, la masa se pesa, se enrolla, se unta con mantequilla, se dobla y se vuelve a enrollar para formar capas. ¡Suscríbete al canal! Luego, la lámina de masa se extiende por última vez hasta formar una lámina delgada sobre una cinta transportadora. Después de extenderla, la lámina de masa se corta en las formas deseadas. A continuación, las piezas cortadas se colocan en bandejas para el proceso de horneado. Una vez finalizado el proceso de horneado, Las galletas Kari crujientes y hojaldradas están casi listas. Finalmente, las deliciosas galletas Kari se envasan en paquetes, se pesan y se sellan. Por fin, las galletas Kari están listas para ser enviadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!